Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Karol y hoy decidí hacer un video de mis favoritos de Balmy porque me he dado cuenta que últimamente tengo bastantes productos de esta marca y cada vez que se me agotan siempre los vuelvo a comprar entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacerle un video hablando acerca de estos productos? así que bueno, para empezar yo seleccioné mis favoritos y no sé por dónde empezar bueno, voy a empezar por los labiales para empezar quiero hablarte de este labial me imagino que tú lo has visto por ahí, no sé este me encanta porque es un labial que primero lo que más me gusta de los labiales es que enseñen los colores porque esos labiales que, ¿sabes? que tú no sabes oye, este labial, ajá, y el color más o menos no me gusta pero los de Balmy es lo que más me gusta que ellos te enseñan el color entonces esta línea de labiales que ellos sacaron que yo no sé si este todavía está en venta pero yo no le he visto más y estoy un poquito triste porque este color ya se me está agotando pero este te enseña el color del labial y bueno, es este color que miren, es lo único que me queda no me queda nada, o sea no me queda nada pero me encanta entonces he tratado de no usarlo más porque me da un dolor miren el color, qué hermoso es ah, el otro labial es este que esta línea de labiales también me gusta mucho porque, no sé, yo al verlo lo veo como más jovial más chévere, no sé así tipo transparente, me encanta y este labial me vino así lo que pasa es que bueno que ahorita se me está también terminando bueno, no terminando me queda ahí más o menos pero este me vino así y me gusta también porque lo puedo observar aquí puedo detallar el color del labial y bueno, este sí, todavía lo tengo tengo las letras allí es el número 28 color rosa y este labial es una belleza miren todo lo que todavía me queda pero este labial me encanta lo voy a colocar aquí porque es cremosito ahí me encantan los labiales cremositos es este que está acá es un rosita bello bello que te hace ver los labios súper naturales así, bellos espectaculares y bueno y este es un bálsamo labial este es manzana New York 06 y me encanta primero el olor me fascina también es rosita aquí se los dejo este me gusta porque me hidrata los labios no sé si aquí se ve el color me hidrata los labios y lo mejor es que te hidrata y te da color en los labios entonces me encanta y lo que más me gusta de esto por eso es que lo tengo en favorito es porque ellos el paquete que viene incluido el la crema no estoy mintiendo es muy y me encanta todo lo que tenga que ver así muy llamativo y este me gusta mucho porque el el espuchito es muy colorido te viene que si este me vino que si verde creo yo hay unos que están en morado otros de otros colores pero son demasiado lindos y tienen también hasta paisajes de algunas partes del país por ejemplo que si el ávila o algunos paisajes que yo creo que en Mérida también entonces bueno es demasiado bello estos labios otro favorito de Balmy son bueno vamos a seguir con las cuestiones de maquillaje y son estas sombritas yo por lo general yo no compro muchas sombras de Balmy porque yo tengo sombras o sea yo no soy muy de que ay no me encanta una sombra y la compro no o sea si yo no tengo si yo tengo sombras en mi casa no para qué seguir comprando verdad pero esta me gustó fue por este color y yo yo desde que la compré o sea quedé enamorada yo la compré yo creo que el año pasado sí miren este color qué hermoso bello me encanta y este se me ve este dedo raro se me ve como hundido o sea es normal y bueno este no miren qué raro se me ve este hundido y por qué parece en dos nalguitas ay qué feo y por qué ese dedo está así qué raro bueno total que ajá este color es como la base y también me gusta mucho porque claro te lo difuminas en todo el ojito en todo el párpado y te queda bien bonito pues y bueno y lo que más me gusta es que yo yo no soy muy de maquillarme todos los días pero me ha durado pues la he usado bastante y me ha durado y la tengo casi intacta ¿verdad? pero es demasiado bella trae su su brochita su aplicador de sombra y es súper cómodo esta ah mira aquí está el nombre es bueno 05 girasol y este es arena 16 me imagino que es esta y cobre 18 bellas y bueno por último bueno por último no me falta dos productos que esta discúlpenme la facha del producto pero es que se me rompió se me cayó y se me rompió pero bueno es este dúo dúo no es una sombra para las cejas y bueno se me rompió y hasta hasta pegué la tapita y todo y la tengo así yo la tengo en con una con esta bolsita yo le hice hasta una bolsita y todo la tengo así ajá y esta me gusta me encanta el color o sea me parece que es mi color color de cejas aunque yo creo que me lo el cabello me lo voy a aclarar un poquito no sé no sé si esta este color me quede para mis cejas pero bueno ajá lo que más me encanta de esta sombra es que te trajo esto que es el aplicador donde tú sabes te puedes pasar la la sombra y bueno esto no lo vi no vino incluido en el estuche pero se me había roto esta este el palito de esto del 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 peine de las cejas y yo dije bueno no lo voy a botar y lo coloqué aquí y me queda perfecto miren ahí está y bueno me encanta porque es súper práctico es pequeño tú lo puedes llevar a donde tú quieras el color me gusta yo tengo entendido que hay uno más oscuro que este pero no sé porque bueno yo no yo no o sea a mí no me quedaría bien más oscuro y no sé si hay más claro no lo sé pero sí esta me fascina y bueno y por último quiero mostrarles esto que lo adoro o sea a mí me encanta pintarme las uñas yo creo que es mi hobby yo todo el tiempo me las ando pintando y esto me encanta esta es la segunda vez que ya lo compro y todavía a mí no se me acabó el primero pero esto lo compré cuando lo vi yo lo compré rápido porque es que desde que lo compré por primera vez no lo había visto más entonces yo dije no lo voy a comprar antes que ya lo saben antes que no lo vea más nunca pero me encanta estoy enamorada de este secante es un secante para uñas te viene así te viene el envase y te viene el gotero este gotero yo sí sufrí la primera vez pero ya ya yo soy toda una experta porque es que no hay necesidad ni de apretar o sea tú lo sumerges en el agua y en el líquido y solo le haces así y ya y cae y te seca súper rápido o sea es una maravilla de verdad se llama así gota secante y es de balde y bueno estos han sido mis favoritos de verdad que tengo otros productos que los dejé aquí por si me daba chance pero ya veo que he hablado mucho en este video entonces no quiero que tampoco sea largo ni que se aburran ni nada de eso entonces bueno espero que te haya gustado este video que compartas tus favoritos conmigo y bueno si te gustó este video por supuesto dale like y si me quieres ver en mis futuros videos pues te invito a suscribirte que es totalmente gratis así que bueno será en otra oportunidad chao y si te gustó este video y si te gustó este video